Contra alemano, tanto que yo le dije a mi mamá, mami déjeme el dinero encima de la mesa para yo ahorita comprar el desayuno y la comida, pero no, de seguro fue que se le olvidó. No Tommy, a tu mamá no se le olvidó dejarte el dinero. Pero ven acá Dios mío, yo acabo de escuchar como que alguien me respondió y yo estoy solo aquí o yo me estoy volviendo loco. Sí, es alguien que te está respondiendo y tú no estás quedando ningún loco. Pero ven acá, ¿y quién es que me está respondiendo? ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde está metido? ¿Que no lo veo? Oye, soy yo, mírame aquí, la escoba humana que te está hablando. ¿Quién? ¿Que la escoba es que me está hablando, que me está respondiendo a mí? Sí Tommy, vuelvo y te repito, soy yo, la escoba humana. Ay, se asustó tanto que me lo dijeron, que no le hablara de sorpresa porque se podía asustar, pero deja a mí detrás de él. Gracias a la hermosa hermano de mi madre que se esmeró para prepararme este juguito para yo beber. Pero muchacho de la mierda, mira cómo tú me tumbaste ese jugo que mi madre con tanto amor me lo preparó. Ay, perdón, Taina, perdón, perdón, discúlpame. Ay, perdón, perdón, porque con perdón yo voy a recuperar mi jugo, ¿verdad? No, 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 fue mala mía, Taina. Ay, che, mírame, colqué toda la ropa. Ay, y yo, mira, ahora me voy a tener que bañar a una gente que no le gusta bañarse. Sí, pero no fue de maldad. Ay, no fue de maldad. Y dime, mi hijo, ¿por qué tú venías corriendo así tan rápido? Taina, es que sí te digo, tal vez tú no me vas a querer creer. Pero, ¿cómo que yo no te voy a creer? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa es que en mi casa, Taina, hay una escoba de que es humana, una escoba que habla. Oye, ahora, y ese idiote que tú saliste ahora, me dice que tú te estabas viendo rojo. Ay, yo sabía, Taina, yo sabía que tú no me ibas a querer creer, si yo te decía eso, de verdad, Taina, una escoba me habló en mi casa. Es que eso ni tú mismo te lo crees, mira, mejor vete a mí de ahí para yo no darte una bofeta ahí. Está bien, está bien, discúlpame, mala mía. Ay, discúlpame, mira, mira, mira eso, mira. Ese bendito loco, dice que una escoba humana, nada más a él se le ocurre salir con una idiotea así. Pero, ¿y qué fue eso que me pasó por ahí? ¡Uy, una escoba caminando! Ok, déjame ver si ahora lo hago. Vamos a ver. Y, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uy, uy, pero ve acá, espérate! ¿Qué pasó, Yorkie? ¿Qué pasó? ¿Ves acá, por dónde tú vas tan rápido por ahí, mi hermano, corriendo? Yorkie, mira, yo no voy a perder tiempo contigo explicándote. Porque después me va a pasar lo mismo que Taina, que no me van a entender, mejor yo me voy. Pero, ven acá. ¿Tú me ves que yo soy Taina? Explíqueme, mi hermano, qué fue lo que pasó. De aquí tú no se vas y no me explicas. Está bien, tú no eres Taina, Yorkie, pero es que después tú vas a decir que yo estoy quedando loco, mi hermano, si te digo. Pero, dime la vaina que es y ya. ¿Tú estás seguro que tú quieres escuchar? Dime. Yorkie, mira, lo que pasa es que en mi casa hay una escoba humana que habla. Ok, ok, sigue tu camino por donde tú ibas. Pero, pero, ¿me entendiste? ¿Sigue tu camino? Pero dime si me entendiste o no, para que me ayude. Mi hermano, es que tú estás mal de la memoria, porque ¿cómo es eso? Dice que es una escoba que habla, y esa lo que era. Tú no me crees, Yorkie, tampoco. Tú a mí no me crees, por eso te dije que yo no te quería decir, ¿ves? Mira, vete. Mira, mírala ahí donde viene caminando el escobo humano, mírala ahí. ¡Ajú, vete, vete, vete! ¡Ajú, vete, vete! ¡Ajú, vete, vete!